La tormenta tropical Bill del Océano Atlántico Oriental se degradó a depresión subtropical durante el martes por la noche y ha entrado a etapa de disipación. Por tal motivo, este será el último aviso, señaló el Servicio Meteorológico Nacional. Cabe señalar que aunque Bill no representó en ningún momento riesgo para Quintana Roo, la entidad continuará registrando lluvias con posible actividad eléctrica debido a la zona de baja presión localizada en el Golfo de México, ahora con 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 90% en cinco días. Se localiza aproximadamente a 60 kilómetros al noreste de Coatzacoalcos, Veracruz. Se encuentra semiestacionario. Este sistema produce lluvias intensas a torrenciales que continuarán en los siguientes días principalmente en Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además de las lluvias y lluvascos, también se estiman temperaturas calurosas, viento fresco y arrachado sobre la península de Yucatán, principalmente sobre la zona sur y área costera del estado de Quintana Roo, principalmente después del mediodía. Por otra parte, las autoridades vigilan la onda tropical número 3 que se localiza en superficie y se ubica en la porción occidental del estado de Chiapas y hasta el Océano Pacífico. Continúan chubascos y actividades eléctricas desorganizadas sobre la bahía de Campeche y el sur de México en asociación con una amplia baja área a presión. Este sistema se moverá poco durante el día siguiente y se espera poco o ningún desarrollo durante ese tiempo debido a la interacción con la Tierra. Sin embargo, la perturbación general debería comenzar a moverse hacia el norte el día jueves y probablemente se forme una depresión tropical ese mismo día por la noche o el viernes cuando la baja presión se mueva a través del Golfo de México Occidental. Independientemente del desarrollo, se espera que las lluvias continuarán en partes de América Central y el sur de México durante los próximos días. Las fuertes lluvias también podrían comenzar a afectar porciones de la costa norte del Golfo el viernes. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.